Bueno, la reunión de hoy era un trámite obligatorio como parte de lo que es el proceso que iniciamos en 2010 de revisión del estatuto, obligados un poquito por las condiciones favorables que hemos tenido en la asociación y que tienen que ver con la aparición de los recursos extraordinarios, los fondos extraordinarios, las bolsas, situación que nos lleva de un estatus de una institución que manejaba un recurso determinado y que creció muchísimo por las bolsas, porque además tú sabes que el Congreso las aprueba y pasan por la CEP, pero luego ponemos las reglas de operación con la NUYES y entonces automáticamente los montos se incrementan y ya cuando se suman, pues el SAT nos dijo que la asociación como tal desde su constitución no podía estar pasando ese tipo de recurso a las instituciones si no cambiaba su estatus a donataria, eso era muy importante. Entonces, porque pasamos a una cantidad, pero repito, no te doy un monto fijo porque un año eran dos mil y tantos millones, otros dos mil seiscientos, otros, recuerden que los fondos varían en general, pero esa es la razón como tal. Entonces empezamos en ese proceso en 2010 y a raíz de ahí empezamos con otras cuestiones adicionales, o sea, esa parte se hizo, se validó y en 2012, en marzo del 2005, en una asamblea, en un consejo nacional, también se determinó formar una comisión encabezada por la UAP de Puebla y otras instituciones como la UNAM y varias más, ahí tengo la lista si la quieres exacta. Y durante marzo, abril, a mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, siete meses, se hicieron las revisiones y el análisis y visita a todos los consejos regionales, a los seis, para ver acciones que tienen que ver como el patrimonio de la asociación creció también mucho, tenemos también ya domicilios, no solamente aquí en Tenayuca, sino tenemos aquí en diferentes calles, tenemos en Valle de Bravo, hemos pensado poner oficinas en España, situación que, bueno, por la condición que vive actualmente España, ya lo hemos cristalizado, pero es un proyecto que traemos ya hace algunos años, etcétera, etcétera. Tenemos también ahora la presencia de técnicos superuniversitarios, de los diferentes sistemas tecnológicos, en fin, generar un consejo, así como está el CUPRIA que ustedes conocen, que es para las universidades, el Consejo de Universidades Públicas, tenemos CUPRIA para las particulares y ahora uno nuevo para los institutos tecnológicos. Esto no es separar, es simple y sencillamente también tener espacios en donde nosotros podamos platicar con ellos específicamente lo que tienen, lo que ven, lo que necesitan, lo que requieren. Y sumarlo a lo que hacemos en el trabajo de toda la asociación. A grandes rasgos te diría que eso es. Este tipo de proyecto se aprobó, no oficialmente, o sea, se dio el visto bueno en el Hermosillo. De Hermosillo para acá, de octubre para acá, no se modificó ni una coma, nada en el estatuto. Simple y sencillamente tenía que hacer esto en una asociación extraordinaria, la cual fue convocada ahorita por su servidor, con el tiempo y forma correspondiente, y hay que protocolizarla. Se nombró a un representante también para ir a lo que es el despacho de un notario, etc., y publicarlo. Esos son básicamente puntos importantes que tienen que ver con la asociación.